Número 2 Estamos abiertos a escuchar los temas técnicos para la decisión del juez de Bajote. Le he pedido a mi asesor, el doctor Segovia, que me ayudó también con el canal de Mique, que estuviera aquí por su condición de cartagenero-barranquillero y asesor nuestro, y también porque fue su exministro de este despacho. Adicionalmente nosotros contratamos por la emergencia con recursos de la subcuenta de Colombia humanitaria el reforzamiento del puente existente. Para nosotros era muy preocupante que no pudiéramos garantizar el servicio con la estructura actual. Todos han oído que está muy fatigada, pero nosotros queríamos realmente saber si se va a caer mañana o si no se va a caer mañana. El puente entraría en funcionamiento en el mismo momento que entraría en funcionamiento toda la doble calzada en Tracón y Cruz del Viso. Y pues si el Cruz del Viso a Carmen de Bolívar se necesita, también se hará. Y el Carmen Bolívar a Cedete, si se necesita, a Corozal, perdón, se necesita, también se hará. Digamos que esa es como la línea de lo que está haciendo la ANI ya a largo plazo de todo lo que es segundas calzadas en toda la región Caribe. Sin embargo, no es cierta esa apreciación como muchas de las apreciaciones que ustedes están haciendo, que a pesar de que me merecen respeto, son absolutamente fallidas desde lo técnico y desde las otras consideraciones que muy apropiadamente no han querido tener en cuenta. Entonces, por supuesto, pido excusas por la vehemencia en la defensa de los intereses del departamento y por supuesto no se trata de una pelea o de una polémica, sino por supuesto de defender desde ópticas diferentes intereses que aquí en este momento se presentan de forma totalmente diferente. Entonces aquí estamos afectados en más de 45 minutos para llegar a los puertos del Caribe. O sea, estamos perdiendo competitividad frente a otras regiones del país. Y por supuesto, el interés del gobierno y nosotros hemos logrado por eso es que haya una inversión pública con equidad desarrollando equitativamente los diferentes polos que tiene la región. No vamos a privilegiar la conectividad con Venezuela, tampoco vamos a privilegiar la conectividad con Buenaventura, pero no vamos a desconocer la importancia de los puertos del Caribe. La Cartagena se llega a través de la troncal del oriente, derivada con base en la transversal, que va de Bosconia al Carmen de Bolívar, esa es la transversal 78, si no me falla la memoria. ¿Hay los recursos para la doble calzada? Sí. ¿Eso es un hecho? En el tiempo que buscábamos nosotros, gobernador, la construcción del puente y con el concesionario para hacerlo más rápido, montamos el proceso de interventoría, que en este momento ese proceso de interventoría está entre esta semana y la otra ya para entregarse una vez que tome la decisión con respecto del puente. ¿Podemos decir que tenemos puente de Gambote doble calzada en este momento? El tema ambiental, ya le estoy diciendo aquí a la senadora que vayamos donde el ministro para que de una vez, para que no nos atrase absolutamente nada el tema ambiental del tema de los puentes. ¿Listo? Muy bien. Ministra, muchas gracias. ¿Quién quería hacer la relación con la solución? No, volvió a ver. Que la decisión es que el puente sea doble calzada y ya vamos a iniciar la primera parte de esas obras a través del fondo de adaptación con un presupuesto de casi 60 mil millones de pesos y la segunda parte es llegar a los otros 50 mil millones de pesos para tener el puente de Gambote doble calzada como lo prometió el señor presidente Santos. ¿Qué pasó con el informe técnico que presentó la ANI que de pronto no aceptaban los bolivarenses? No, el informe hay, sí, se va a hacer ajustes, hay cifras que difieren entre las autoridades de Bolívar y los interventores del puente, entonces vamos a verificar a través de una visita in situ las diferencias para tener una sola cifra que sea la que coincida con el tráfico que actualmente transita por el puente de Gambote porque la ANI dice, tiene una cifra de 4 mil 400 carros que transitan por el puente y las autoridades de Cartagena tienen una que es casi del orden de los 7 mil vehículos que transitan por el puente. ¿Qué sigue después de esta reunión? Ejecutar. Señor gobernador, ¿satisfecho con esta reunión en el Ministerio de Transporte? Satisfecho y agradecido con la señora Ministra de Transporte. Su intermediación ha servido para que la región Caribe tenga una importante victoria y además soportada muy técnicamente. Me siento además orgulloso del equipo y del acompañamiento que hicieron tanto los parlamentarios como los gremios, la academia y los empresarios e industriales de Cartagena y de Bolívar para defender lo que realmente no necesitaba una defensa profunda y extensa. Estoy muy, muy agradecido con la ministra y absolutamente satisfecho con el resultado. Hay puente de gambote con doble calzada y con los recursos y diseños inicialmente establecidos. ¿Qué sigue entonces ahora? Seguimiento, seguimiento y verificación, estar atentos, permanentemente en contacto con el Ministerio, con la Agencia Nacional de Infraestructura y con el Fondo de Adaptación para que todo fluya de la mejor manera. ¿Y cómo se destrabó? Mire, lo repito, la ministra fue fundamental. Ese es el tipo de funcionarios que uno necesita dentro del gobierno nacional y que uno quiere. No porque la decisión haya sido favorable a nosotros, es porque escucha a las partes, porque estuvo atenta a decir, un momentico, esto no puede ser una decisión en consulta con la región, vamos a determinar qué se puede hacer y las consideraciones a las que se llegaron fueron totalmente bien soportadas, defendiendo o más bien respetando la diversidad de los criterios. Pero lo decisivo fue la participación de la ministra, la doctora Cecilia Álvarez. Gracias.